Hola a todos, en esta ocasión estamos probando la versión más reciente del Fiat Linea, un modelo que ya cuenta con 7 años de vida. En esta última actualización mejoró el equipamiento de confort y modernizó levemente sus líneas. Si bien está basado en la plataforma del punto, su potencia, su equipamiento y sus medidas le permiten ser una alternativa baja y media gama para los sedanes medianos del mercado. Al tomar la plataforma estirada del punto, el Fiat Linea tiene un diseño algo particular. Si bien es bastante largo, se lo ve bastante angosto. El rediseño específicamente se lo ve en la parte baja frontal, donde renovó algunos detalles, y en la tapa del baúl, donde ahora cuenta con el porta patentes incluido. En cuanto a equipamiento, al Fiat Linea se lo ve bastante completo para su precio. En lo que tiene que ver con el confort, pantalla táctil con navegador y cámara de retroceso, control crucero, climatizador bisona, sensores de luz y lluvia, llantas de 17 pulgadas y tapizado de cuero. El equipamiento de seguridad se contenta con lo exigido por ley. Doble airbag y ABS. Como todo Fiat, el acento está puesto en un agradable confort de marcha por encima de la capacidad dinámica en la ruta. Es un auto cómodo gracias a una agradable posición al volante. Pese a las ventajas de la caja Dualogic con respecto a una manual convencional, su uso no es ni tan práctico ni tan agradable ante otras opciones automáticas presentes en los medianos. Y el buen uso demanda un tiempo de acostumbramiento. Gracias a sus 130 caballos, en línea muestra una buena respuesta para quien busque un vehículo familiar sin pretensiones deportivas. La caja Dualogic conspira contra un comportamiento más activo, aunque las levas al volante favorecen los rebajes en ruta. El consumo no es uno de sus puntos fuertes. El acceso a las plazas traseras es bastante práctico y cómodo, y pese a lo reducido del ancho, el espacio interior de línea es muy bueno, aunque sin llegar al nivel de los últimos sedanes medianos, que mejoraron mucho la habitabilidad trasera. Sin embargo, hay espacio suficiente para que dos autos se acomoden sin problemas. El baúl de los más generosos del segmento, 500 litros de capacidad. El precio del línea Absolute automático es de 335.000 pesos, lo que lo posiciona lejos de los sedanes del segmento B, a quienes aventaja por potencia, equipamiento y tamaños, y lo deja más cerca de los medianos. Para que tengamos una referencia, el Polo Tiptronic tiene un precio de 320.000 pesos y el Corolla de media gama, con mayores elementos de seguridad, tiene un valor de 350.000 pesos.